Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Vanessa González, gracias por estar por aquí. Como siempre te digo, que te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás videos diversos de decoración de casa, de fiestas, compras para el hogar y obviamente compras de chicas porque es lo que más nos encanta. Hoy vengo con otro haul de compras para el hogar. Estoy súper emocionada por enseñarles esto, por compartir con ustedes donde lo compré, que me acostaron. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno mis bellezas, recuerden que estamos en la meta de llegar a los 100.000 suscriptores y yo les pido por favor que me ayuden en esto, chicas, que me acompañen y que sean parte de mi casa y de mi vida y sean parte de esta travesía. Bueno chicas, les agradezco mucho todo su apoyo, su cariño, todo su amor que siempre me dan en este canal y gracias por decirme que me extrañan porque siempre me mandan decir esto en Instagram o me dejan aquí en los comentarios. Disculpenme que no había estado por ustedes, pero ya estoy un poco más activa aquí en el canal. Recuerden que les dejé por aquí el video pasado que estuvimos haciendo las compras también para el hogar, para Easter que estamos complementando con algunas otras compras que tenemos por aquí y si no han visto ese video tienen que correr a ir a verlo porque están súper súper bellas esas cosas y sé que les van a encantar. Si aman las compras tanto como yo, sé que vas a ir por allá, déjame tu comentario. Y chicas, llegando a los 100.000 suscriptores, recuerden que les dije que les iba a regalar una pulsera de Pandora no importa si te la ganas en México, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico eso se te enviará con mucho gusto, no les enviaré dinero, les enviaré el accesorio, no importa chicas lo que me cueste llegando a los 100.000 suscriptores vamos a celebrar de esa manera. y yo espero que se suscriban al canal y que una hermosa de ustedes se lleve eso recuerden que aquí siempre se cumple con todo chicas, con todos los sorteos que hemos hecho y yo emocionada por poder compartir con ustedes un poco de este canal. Vamos a empezar chicas, ya que les he hablado demasiado vamos a empezar con estas compras que me tienen maravillada voy a empezar enseñándoles lo que a mí más me encanta que son las flores en el video pasado les enseñé las compras de unas flores que hice y aquí está chicas, el otro set de flores que he comprado miren esta preciosura este año para Easter estoy decorando con estos colores que son, miren estas bellezas bueno, ya lo tengo armado chicas porque ya mañana voy a estar decorando así que está todo aquí como que envuelto pero miren, compré estos bits súper hermosos estos los compré el año pasado y estos son de At Home creo, mis bellas no recuerdo pero creo que sí y si no son de ahí son de Michaels o de Hobby Lobby pero son bellos de estos tengo como que tres racimos y me gusta porque quedan así caíditos súper lindos estas flores bellas, estas son, miren esta rosa tan hermosa que es una rosa maravillosa, así bien linda y estos son los colores que estoy utilizando que es el moradito lila y el rosa pero este rosa vibrante, no el rosa palito chicas sino que el rosa vibrante porque quiero llenar mi casa de esa vibra así súper linda recuerden que acabamos de pasar Navidad así que quiero que se vea todo como que muy floral, muy hermoso me traje también estos racimos bellos, miren qué preciosos están estos racimos chicas y viene por aquí esta, que esta me costó nueve dólares solo la florcita esta estos racimos son cada uno aparte por aquí hay una de estas que creo que se llaman hortencias y son bellísimas y estos ramitos en colores moraditos, miren qué precioso está que también tengo en rosita me encantan porque traen este color verdecito y siento que le da como que más calidez a estos colores y miren estos también que me encontré qué hermosas estas ramitas que le dan ese toque glamuroso en dorado que a mí me encanta y el toque glamuroso también que le dan estos bits me súper fascina lo único que sí se me complica un poquito chicas porque no sé, como que para ponerlos en la decoración son bien difíciles y vean, queda como así, no me gusta y cuando abro cada ramita tampoco no me gusta entonces creo que esto va a quedar así o no sé si lo terminaré quitando o poniendo pero la verdad que están muy bonitos y miren qué preciosidad como les digo, me encanta comenzar con las flores porque son maravillosas chicas miren estos ramitos hermosos miren qué precioso esto que compré estos los compré en Michael dice que valen 10 dólares bellezas pero yo las compré por 5 dólares porque las compro al 50% de descuento cada año Michael trae chicas estos ramitos así y los vende por 5 dólares y estas me encantaron porque tienen esos tonitos que me encantan y aparte yo hago decoración así que me sirven para la decoración de la casa y me sirven para decoraciones de fiestas y este me lo traje así en color lila traje varios de estos lilita y de los rositas que les acabo de enseñar porque son tan bellos chicas son tan hermosas son así como que súper cute y traen como que mucha florcita mucha textura muy diferente y con el color verdecito se ven perfectas son hermosas obviamente las puedo utilizar en la sala pero tampoco quiero ir en nada así como que de flores porque va a parecer una florería pero están súper cute me encantan estas no las voy a poner en la decoración pero se las quería enseñar por si ustedes buscan algo más o menos parecido podrías hacer un buque también para novia y miren qué precioso está la combinación de estos tres colores perfecto miren vamos a seguir con estas compritas y miren estas bellezas que me he comprado me he comprado estas florecitas que son súper lindas miren qué preciosas están estas de color son en rosa palo estos chicos miren qué bellos son estos maceteritos o floreritos estos los compré en Homewoods por un precio de 7 dólares cada uno chicas y me compré los dos porque quería tener la parejita y se ve súper linda me encantan chicas miren qué bellezas se ven son súper lindas y estos los quiero para el comedor y espero que se vean súper hermosas las flores creo que son de Michael o de Hobby Lobby no recuerdo bellezas y no recuerdo tampoco cuánto me costaron así que de estos yo les debo el precio pero miren qué hermoso como saben yo amo el dorado y así como que con ese tono con esa miren de acá son como muy brillantes y de aquí son como mate así que es una combinación perfecta súper lindo miren esta belleza que me compré chicas cuando yo vi esto yo creía que era de esos chocolates ven que salen estos chocolates así como que fueran conejitos y así de grandes yo pensaba que era un chocolate y no chicas es un conejito y está hecho como de como de metal y miren ese color dorado tan precioso y es un color dorado súper lindo chicas porque está entre el color chillante y el color dorado bajito y está súper cute me encantó este está súper bonito qué precioso se ve miren estas cosas la verdad que le dan el toque precioso y elegante a nuestro bar y está muy bello de estos me compré uno porque yo ya tengo otro doradito pero es una maravilla chicas este me va a durar mucho tiempo y me encantó porque es de metal y obviamente no se me va a quebrar y entonces va a durar mucho miren qué precioso brilla chicas para complementar esos dos floreritos que les enseñé miren lo que me traje bellezas yo buscaba algo así parecido porque siempre compro rosas rosadas o rojas para tener en mi casa me encanta tener reales pero miren que me encontré también este que es el florero grande así que yo quedé oh my gosh así como que ay no lo puedo creer porque chicas me lo encontré y era más o menos lo que yo buscaba siempre he encontrado jarrones así como ginger este y jarrones grandes como el que les enseñé en el video pasado pero no había encontrado algo así y algo así estaba buscando es el mismo diseño chicas con la parte mate dorado aquí y la parte metálica o brillante en esta parte y miren qué bello se mira yo le puse estas flores que son este rosita palo como rosita palo pero bien claro y no sé se me hace que se ven súper hermosas y le quedaron perfectas yo estoy súper emocionada y enamorada de esto y esto solo me costó un precio de 25 dólares chicas en Homewoods así que ahí lo pueden encontrar obviamente tienen que cuando lo vean y lo quieren comprar tienen que comprarlo porque estas cosas no vuelven dos veces y para que algo vuelva a la tienda de Homewoods está demasiado difícil así que este me encanta es perfecto para una entrada es perfecto para el comedor es perfecto para la sala hasta para un cuarto o sea que esto es perfecto para todo lugar donde tú lo puedas poner es hermoso de todo lo que da chicas así que ya tengo los tres de estos y yo súper encantada miren esta belleza díganme ustedes si esto no está hermoso miren cómo brilla qué espectacular es un jarrón grandísimo hermoso me encantaría para la entrada de mi casa pero como yo vivo en apartamento ustedes lo saben pues obviamente no lo puedo poner ahí así que lo tengo al lado de mi chimenea lo compré hace unos días y estoy emocionada me costó 50 dólares y este lo encontré en la tienda de arroz tiene como vidrio y a la misma vez tiene un poco la textura de esos jarrones que traje lo único que este color es como un poquito más beige que esos jarrones pero combinan precioso y esto me da con cualquier decoración porque los espejitos que ustedes ven ahí se ven como plateados así que si decoro con dorado me da si decoro con plateado me da así que esto está perfecto y es enorme miren qué precioso lastimosamente solo me encontré uno pero con uno soy feliz porque esto miren qué grande está es enorme y es bello miren he visto muchísimo de estos en la tienda de Burlington pero no era como lo que yo quería lo que yo quería era esto así que yo los miraba y por eso no los compraba porque ni uno me parecía como lo que yo andaba buscando y este me tiene enamorada no hay cosa que yo ame más que esta preciosura enorme preciosura miren bello bello con las flores va a quedar esto increíblemente hermoso oh my god estoy enamorada chicas estas cosas son muy bellas y en mi casa van a quedar muy perfectas y muy lindas ponen esto con mucho cuidado no saben cómo cuida ese jarrón de mis niñas y les digo por favor no se acerquen porque no quiero que me lo quieran chicas donde voy a encontrar algo parecido he encontrado esta que tiene es así como esto aparece concha no sé que en realidad esto es plástico tal vez pero no sé chicas qué material será parece que fuera concha y miren qué bonito brilla chicas brilla súper lindo tiene estos colores como beige como dorado y me encanta miren esta partecita es en dorada por abajo es negra y me costó un precio de 17 dólares y creo que este es de homewood sí este es de homewood y la verdad que estoy encantadísima yo utilizo esta hermosura chicas para poner lo que son los portavasos o en este caso la quiero para poner los controles siempre me gusta mantener los controles de mi televisión o de cualquier equipo que tenga aquí en la sala en esta cosita es de esta marca que se llama Brooks Brothers así se llama Brooks Brothers y está bella por dentro tiene esta telita así como mate y la verdad que es preciosa así que esto la verdad que me queda muy bonito y me combina con las cosas doradas que estoy poniendo aquí en la sala obviamente les dije que voy a poner más dorado porque como que tengo esto plateado que son estos espejitos tengo dos y se van a ir porque ahorita les voy a enseñar los nuevos que vamos a estar poniendo que estoy súper enamorada y también se van a ir estos cuadros que son plateados que les enseñé en el video pasado los dorados con rosados que voy a estar poniendo que son bellos chicas en la sala me compré también bellezas estas cosas que me gustaron mucho siempre he visto que las ponen en las salas son como estas bolas así bonitas que se ponen en un plato se les estoy sincera yo no sé dónde voy a poner esto porque no tengo ningún plato para poner esto esto me costó 10 dólares en Burlington son doradas y tienen esas piedras así súper lindas amo amo los diamantes y me encantan miren qué bonitas son no sé dónde las voy a poner chicas pero esto está hermoso así que o lo guardo o lo pongo no sé en este caso qué vamos a estar haciendo bellezas tengo una bolsa y no sé creo que son vasos esos chicas no sé estos son de Homewood siempre en Homewood se van a poner así de bonito que te van a estar este pues doblando todo hoy sí chicas miren estos vasos hermosos bellezas estos me los compré porque yo ya tenía de estos chicas me compré cuatro siempre me compro cuatro o seis creo que en este caso me compré seis no recuerdo me costaron cuatro dólares cada uno y miren qué hermosos son de lejos parece que fueran de vidrio y miren qué hermosos estos detalles me encantaron estos porque habían unas chicas que están como como así como el color como oridicente en rosado pero siento que estos me van a dar con mucha decoración así que estos me los traje yo porque se ven más lindos y me encantan y parece que fueran de vidrio pero son de plástico y la verdad que aguantan aunque hay que cuidarlos muchísimo y creo que me compré seis si por aquí están los otros creo que me compré seis y la verdad que yo encantada por aquí tengo esto que no recuerdo ni qué es les digo compro guardo y luego no me acuerdo qué he comprado ok miren esto miren esta preciosidad chicas me compré este mini ginger porque me súper encantó yo amo los ginger ya no estoy comprando así como que muchos pero este sí me gustó porque este siento que me da con cualquier decoración y lo puedo combinar con los ginger blanc que ya tenemos recuerden en las compras pasadas ustedes van a ver los ginger que ya tenemos en esta casa y yo amo los ginger este lo pueden encontrar en Ross pero yo lo encontré en Homewood y este me salió por un precio de 20 dólares miren 20 dólares en Homewood y me pareció un precio bueno porque siempre los ponen como a 24 dólares aunque están bien pequeñitos ellos los ponen a ese precio y esta vez me costaron 19 dólares pero este es hermoso miren el diseño el color me encantó no lo pude dejar bellezas no lo pude dejar bueno ahora sí les voy a enseñar ya las últimas dos compras que tenemos por aquí estos son los vasos los vasos estoy enamoradísima de esos vasos estos cojines que me compré tres de estos cojines miren que hermosos son como estamos decorando con el color moradito rosa en el video pasado les enseñé los moraditos que son de terciopelo estos son rosas este por acá atrás miren son este color rosita palo por aquí enfrente son este color rosa y lo que me encanta que está como que bordado todos estos corazoncitos y esos diseños que ustedes ven por ahí es un hilo dorado y está bordado y qué bonito se ve chicas si se siente la textura estos son más chicas como como que para como les diría estos son más como para decoración y no como para qué tenerlos ahí para recostarse pero son tan bellos o que la cámara no me yo necesito comprar más luces chicas porque la cámara no me les hace justicia a lo hermoso que son estos cojines son bastante bastante grandes y muy lindos muy muy lindos yo los amo de estos me compré tres chicas y creo que me costaron 30 dólares o 25 cada uno no recuerdo pero son bellos ahora por último chicas si me compré esto que me tiene más que emocionada como les dije que voy a estar quitando estos que son unos espejos son espejos grandes que están muy lindos los voy a pasar para mi cuarto voy a estar decorando mi cuarto y estos se tienen que ir de ahí porque ya no quiero como que nada plateado porque mi preferencia siempre es lo dorado así que me he encontrado estas bellezas que yo estaba buscando algo económico pero muy lindo porque yo he visto muchos de estos espejos pero todos habían estado muy caros las tiendas de internet ya están súper caros así que me fui a Homewood y me he encontrado esta belleza miren qué lindos están estos miren tiene como ese diseño rústico en la parte de abajo ahorita les enseño son dos de estos chicas miren la parte de arriba qué precioso se ve tiene ese diseño rústico súper bonito miren como si fuera una corona y rústica muy linda es 60 dólares cada uno así se ven chicas miren cómo se ve así son miren estos son estos espejos que están muy muy de moda y miren la parte de acá qué preciosa es se los enseño bien porque como están con esta caja no se muestra muy bien pero miren qué hermosos todo el marco es dorado y es un dorado muy bonito así que me encanta porque es dorado que a mí me fascina el diseño está precioso está perfecto son grandísimos y creo que en esta parte de aquí van a quedar chulísimos con toda la decoración yo estoy más que emocionada porque me costaron 60 dólares y estos en internet están carísimos carísimos por una marca que se llama Sofia Rice pero la verdad que esto me súper encantó belleza esto es hermoso 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 ahora chicas ustedes están viendo este set de mesitas si les estoy sincera yo estas mesitas las voy a poner aquí en la sala ustedes están viendo esta belleza porque son unas mesitas súper lindas me encanta chicas que todo el metal es dorado como les digo yo amo eso me encanta que el vidrio chicas es un vidrio pesado el vidrio no está pegado pero es un vidrio bastante grueso otras mesas que son como esas chicas tienen el vidrio así como que muy delgadito y con nada se quiebran tienen diferentes precios chicas la grande creo que vale 129 la otra 100 dólares y la otra 79 y me encanta chicas que las patas de abajo son ese como acrílico creo que es un acrílico súper bonito así que la combinación del acrílico con el cristal y con lo dorado se ve perfecto son tres mesitas pero como mi espacio es muy pequeño voy a estar utilizando solo una mesita de estas chicas no voy a estar utilizando las tres mesitas así que esas mesitas son de las que se mete una debajo de otra y obviamente pues tienes como que todo el espacio para poner una sola mesa y las demás quedan abajo ya que si tú quieres abrirlas y ponerlas las tres obviamente lo puedes hacer estas mesitas yo las compré prácticamente para ponerlas chicas en un negocio que si Dios quiere y se da más adelante les voy a hablar de eso por el momento no les hablo porque es algo que no se ha dado chicas y como no estoy segura no les quiero decir que voy a poner algo y pues vaya que no se dé yo espero en Dios que sí cruzo los deditos para que se dé y por eso compré estas mesitas para esa parte no para mi casa pero obviamente las voy a poner donde ustedes las van a ver porque no tengo donde guardarlas así que ahí me parece perfecto ahora por último ustedes están viendo bellezas esta hermosa estatua o escultura llamemos la escultura que me encontré en la tienda y yo estoy emocionada me encantó chicas porque es de una chica y está preciosa porque parece que es de yeso pero si tú la tocas no te mancha así que no sé de qué está hecha pero es una hermosura chicas me encanta el diseño de cómo está esta escultura de esta mujer hermosa así como que meditando o a la misma vez pensando o triste la verdad que no sé chicas no sé qué vibra me da pero me encanta cómo está hecha porque siento que está perfecta siento que el color me encanta no sé la vibra me gusta aunque parece que está un poco triste pero la verdad que la vibra me gusta y por último chicas les voy a enseñar estas hermosas lámparas que me estuve comprando es que miren si hay algo que me encanta a mí son las lámparas y estas las compré exclusivamente para mi cuarto o no sé si más adelante las pondré en la sala pero miren lo que les voy a enseñar por aquí miren estas hermosas lámparas chicas que me he encontrado y estas están bellas la parte de arriba es así miren todo el metal es dorado pero ese dorado perfecto acá en la parte de esta es blanca que está lindo igual se la podría cambiar como les digo todo ese metal es dorado me encanta porque es bastante grande así que pueden funcionar para la sala pero más para el cuarto porque siento que no están tan anchas o tan grandes lo que más me encantó también chicas aparte de eso dorado es esta hermosa bola que tiene aquí llena de flores blancas y esto es como como vidrio creo sí como vidrio de plato algo así no sé cómo se llama y por último tiene esta base en color cristal y esto es de vidrio chicas esto no es plástico y no es acrílico esto es vidrio y miren la belleza chicas de esta me compré las dos les enseñé una porque no puedo estar con las dos aquí pero están hermosísimas hermosísimas yo amé estas compras y se van a ver súper lindas si yo las pongo estas en la sala porque creo que tendría que quitar esa pero esa me encanta mucho con ese tono dorado así que creo que esa se va a quedar ahí aparte en la otra esquina no tengo otra de esta solo encontré una y nunca pude encontrar la otra de esta sí me encontré las dos pero creo que estas van para el cuarto chicas porque son muy hermosas y me parecen más que van para el cuarto tienen un precio de 40 dólares cada una son súper lindas de una marca que se llama Throw Home algo así se llama pero son una maravilla gracias espero que se suscriban al canal me apoyen para llegar a los 100.000 suscriptores que Dios me las bendiga a todas les cumpla todos sus deseos y que siempre pasen feliz con su familia gracias bellezas y gracias por tanto cariño bye